Reportaron un asalto y un secuestro de un trailero que estaba detenido en el acotamiento de la autopista Arco Norte a la altura de Calculalpan en Tlaxcala. Ahí por lo menos tres sujetos sorprenden al conductor, a quien obligan a subir con ellos a la cabina. Ahí estamos viéndolo, ahí sube el conductor, luego suben los criminales. El momento fue grabado por otro trailero que estaba unos metros atrás en una gasolinera, por lo que tras presenciar el crimen dio aviso a sus compañeros. Si se fijan, como que el de Tres Guerras se paró porque lo conoció, quise pensar. Iba de reversa, yo le dije por el civil que se arrancara, pero hasta que se emparejó con ellos, como que reaccionó y se arrancó. Los del BMW ese que está ahí, esos andan con ellos. Mira, vienen con esos güeyes del BMW, sin placas, BMW sin placas. Y ya estaban esperando allá, va el güey arrancándose y esos güeyes se arrancaron ahí atrás de ellos en Chica. Va con esos güeyes. Esto lo enviaron hace algunas horas, aquí a este noticiero. Antes de entrar a este espacio, hablamos con estas personas que hasta esta hora los compañeros no saben nada del conductor del trailer. Aseguran que llamaron al 911, que los dejaron en espera y luego les exigieron sus números de teléfono para darles atención. Pero las autoridades, al menos hasta antes de entrar a este espacio, antes de las 10 de la noche, las autoridades no habían llegado a la zona del conductor, no se sabe nada. ¡Gracias!